Es que hoy si se lo comieron vivo Ya cada poco ya es más ¿La Manuela? ¿Ya? 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 Bueno, entonces Vamos a hacer lo que habíamos dicho Solo que nos pasamos a otro tema Sí, hombre Vengase, Ángel Vengase Ahí viene Aquí vienen el nene y la nena Está perezoso No te va a agarrar No te va a agarrar Ya se fue, ya se fue Ya se fue ¿Qué le tiene miedo a yo? No, está dormitado Ah Está dormitado Yo pensé que le tenía miedo Dije Papi Sí Diga Diga No, pues igual como habíamos dicho ya que se había comunicado una persona No, entonces ahorita vamos a entregarlo Diga 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 ¡Aplausos! Porque no se ve nada ¿Cómo están? Diga 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 Usted va a decir Pómalo aquí Usted va a decir para quién es Para Pato Gracias Diga Diga El nombre Y esa persona te va a poner Aja Va A la pantalla Uno Uno Dos Tres Tres ¿Qué pasó? Tres 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 ¿Descalurique primero? Va Va Dos Y tres Daniel Para afuera ¡Afuera! Para afuera ¿Con qué gana? La palabra. ¿O sea que yo lo hubiera visto? Sí, no, yo lo había mostrado. ¿Mila, era si nada más junto a ti? ¿Por qué a ti le gustó? Ay, yo, si hubiese mirado ya. Sí, sí. Es que había evidencia. Cargaban sus caminas y los palos. No había evidencia. Es que ya le traigo su trampa. Sí, nada menos viene así. Bueno, es por eso el tío Kevin no venía así. Va. Otra vez. Uno, dos y tres. Elisa, para afuera. Para afuera. Para afuera. Elisa, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Ustedes los mandan. Uno, uno. Dos y tres. Kevin, para afuera. Para afuera. No quiero. Uno. Dos y tres. Evi, para afuera. Ya. ¿Cuáles son? Evi, para afuera. 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 1,2 y 3 ¡Bravo! ¡Aplausos a usted! ¿Alguien hay? Hay alguien. Diga hermano. Esto viene de parte de su tía. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Eso! ¿Y el otro sí? Ahorita vamos a sacar. 1,2,3 ¡Es para Ángel! ¡Bravo! 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 ¡Está lindo el ángel! ¡Gracias! 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 ¿Aquí viene papá? ¡Es del ángel! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Aplausos! gracias gracias que dios lo bendiga y que dios le siga dando más vida muchísimas gracias por el cariño que le tiene a mis niños verdad y agradecida que Dios me lo bendiga siempre a donde vaya verdad en su trabajo a su esposo y a sus hijos también gracias bendiciones para ellos y pues tengo otra entrega siguen las sorpresas y a todos también que nos ven también bendiciones si es cierto igual y nuevamente dándole las gracias por los regalos hacia los niños y que dios la bendiga y a la cuenta de 1 2 ¿cuánto vamos de 10? 6 1 2 3 tío fuera en frente estaba ahí 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 9 10 11 12 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 22 23 24 23 Es un lindo detalle y hacia los niños también, la verdad que están bien bonitos los ventiladores, están bien bonitos y saludos para ella y que Dios le multiplique este lindo regalo. Sí, él lo va a utilizar ahí para su estudio. No, pues ahí le va a ser muy útil. No, está bien Kevin, hay que echarle ganas. Echarle ganas, va a ver que ya después va a ser un policía, un abogado, un corrupto. ¿Qué dijo Yasmin? ¿Va a ser un corrupto? No, un policía. Es que él dijo que va a ser un policía. No, yo le dije que va a ser un policía. No, eso está bien. Gracias, ya. ¿Qué le va a decir ahí, Yoba? No, pues igual agradeciéndole bastante ahí a tía Ami más por los regalos y por los regalos hacia Kevin. Y pues la verdad que nos sentimos contentos todos abajo. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, está bien contento. Se les echa de ver ahí. Pues igual agradecido y pues ahí lo vamos a estar utilizando porque hay demasiado cabrón. Sí, cómo no. En abril, ¿cómo va a venir? Dicen la noticia, ¿verdad? Dicen. Que Dios le derrama muchas pensiones y que le da mucho gusto. Así es. Muchísimas de vida y que le derrame muchas pensiones sobre su vida. Así es, muchas gracias a la tía Ami por este regalo a los niños. Y a Kevin también, ¿verdad? Y a Kevin también, ¿verdad? Le agradezco bastante. Y que Diosito lindo los protege siempre y me los cuide siempre, ¿verdad? Porque en verdad es un regalo para los niños y para Kevin también. Muchas gracias. Así es, entonces ya se hizo lo que es. Ahí el niño quiere dar un saludo. No, pero ahí muchas gracias a la tía Ami. Para cada uno de los niños. Y a Kevin sabrá que lo va a utilizar. Sí, es cierto. Bueno, entonces ya se hizo lo que es la entrega. Así que nosotros nos vamos a ir. Adiós, chicos. Adiós.